Música y que las pistas se descuelan un buen puñado de arena y cuando está con peso que da un montón de apuretos y a esta gente a lo que has tenido una prueba aquí y que los tiene Rafa 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.